Lo único que vale en esta vida es el respeto y la humildad Y si tú no los tienes, no te golpees el pecho diciendo que eres real Están hablando de talento y de talento, soy la ciencia, estoy probado, avalado por la ciencia Dicen que estoy apagado y eso es de su conveniencia Saben que si yo me pego se acaba la competencia Lo hacen la cartelera, mis niggas te bailan la cartera Estos pollitos van para el tío Caldera Si yo tiro un tema de esto se prende la carretera Y por más que yo le baje te apagamos la carrera De estos cursos son farándulas, dímelo no pesan en mi báscula Galletas le rompemos la carátula Son las reglas de las normas que le rompe la cuadricula Es que me ha hecho cuecho con más lengua que la tátula Estoy ultra valorado loco, pues mala mía Están roncándome con vistas pero es pura porquería Ustedes son conocidos, no las pegan todavía De que los miren con respeto nunca van a ver al día Y no es que yo me las tire loco, es que me las tiro O sea, pa' que entiendan yo los tiro, tiro a tiro Su rapero favorito, loco yo se los retiro No busco reconocimiento porque me estoy robando Hasta los suspiros obtenidos Lírica real pa' tu sentido Los oídos los tienen entumecidos Ninguno de estos está cerca de vivir lo que he vivido Y es por eso que a una barra no le encuentran el sentido He perdido tanto que la vida me ha robado hasta el miedo Es por eso que enfrente les saco el dedo Los sabios me llaman Sama mientras me miran al ruedo Si los mato los revivo saben que domino el Edo Bájame papito, yo lo decapito Esto es un abuso, papi, dale despacito Esto es blanquito, no se preface pero les encanta el pito Recuerda como mueren aplastados los zapitos Yo soy el más duro, te lo juro, lo tengo brincando el muro Alquimista, soy la evolución en su estado puro Acción, revolución, el código lo configuro Soy más peligroso y una corta sin seguro Estos bailes de este rayo, ninguno cuenta el voltaje Puede que en ustedes solo son coraje Pa' matar los finos, no me hace falta ni el traje Afrentan la cultura de izquierda, rompiendo los instrumentales Sonando más en el top, yo le pongo el stop Listen baby, ay, I don't give a fuck Yo no soy Andrés, pero le tiro la rock Yo no voy a esconder la mano como usted Sonando más en el top, yo le pongo el stop Listen baby, ay, I don't give a fuck Yo no soy Andrés, pero le tiro la rock Yo no voy a esconder la mano como ustedes 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 Andrés Y Y Y Y C Y Y